Dice Mario de Argentina, ¿Puede alguien que dice ser pastor criticar a los demás pastores y cristianos? Es más, me ha dicho que no vea el canal enlace ni escuche a los pastores de aquí porque no predican la ley de Dios. ¿Cómo lo vería usted? Bueno, primeramente eso no es calumnia, eso es una ignorancia a la quinta potencia. Ha sido más claro. Así que esto no es calumnia ni es chisme, el hombre está lleno de celos, el hombre no comprende que lo que tiene es que mejorar para que la gente no se le vaya, porque tiene miedo que verlo a ustedes en el canal de enlace y darse cuenta que el pastor no sirve. Y él no sirve porque no quiere servir correctamente y en vez de unirse, en vez de mejorar, de dejarle que Dios lo desarrolle porque tiene un llamado posiblemente, se pone a hablar y a tratar de limitar a su pueblo a que no se exponga a nosotros y a las verdades que tenemos. Yo sí creo en eso. En vez de crecer, lo que empieza a ir para atrás, cuando un pastor le prohíbe a sus ovejas oír a otros, lo que tiene es miedo y inseguridad. Seguridad. Pero, 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 está bien. Pero puede ser el caso, puede ser el caso. Bueno, pero hay algunos muy específicos, pero no debería decir un ministerio, debería ser tal pastor tiene una doctrina equivocada porque yo la he escuchado, porque yo la he estudiado. Tal vez para no juzgar aquí. Eso sí no lo... Para no juzgar las intenciones, no sé, Jonas, o sea, que el hecho que no esté de acuerdo con la forma en que alguien piensa de cierto tema bíblico, digo yo, el hecho de decirle a las personas, ya acusarlas de algo, no están predicando la ley de Dios, tal vez están predicando algo que usted tal vez no considera correcto desde su perspectiva. Dejar que no vea enlace, ¿por qué no va a haber enlace? ¿A qué diferentes, de diferentes pastores con diferentes puntos de vista? Puede ser que alguien que esté queriendo judaizar y está diciendo ahí no hablan de la ley de Dios y ahí están hablando mucho de la gracia, y está cuidado, y puede ser por un asunto doctrinal. Puede ser que sí, a mí me da mucho temor, ¿verdad? Yo creo en que Dios nos quiere pobres. Tengo amigos, pastores, bueno, no son amigos tanto ahora, pero tengo pastores conocidos que creen en que, en que Dios nos quiere pobres, ¿verdad? Este, que ahora en la gracia, ahora en el nuevo, en el nuevo pacto, Dios lo que espera en nosotros es pobreza, humildad, ¿verdad? Y así, y Dios guarde a alguien, predique. Es para reírse, la humildad y la pobreza, la pobreza no son sinónimos, es lo que él dice. Es lo que él dice, es lo que él dice. Entonces, tenga cuidado con los de la super prosperidad o los de la super fe, tenga mucho cuidado con ellos. Entonces, tal vez es genuino, es muy genuino. Pero en el enlace no todo el mundo es de la fe. Yo sé, yo sé. Así que dejar de tratar de que tu congregación se limite. Como consejo a esos pastores, si usted le prohíbe a alguien que no vea enlace más, van a ver enlace. Se está disparando en el pie. Yo creo que hay otras formas de expresar nuestra posición y enseñar. Enseñemos. A mí me gusta cuestionarme las cosas. Si yo oigo una predicación, yo me la cuestiono. Es su deporte favorito. Me gusta. Hay tres amigos que me... Y bueno, si no ir a ser así o no sé, pero así soy. En cuanto a todo. Pero no te cierras a que... Porque yo pienso así, no vean lo otro. Al contrario, me abro más y le pido a la gente que estudie. Usted tiene que saber por qué piensa, pero porque mi pastor piensa de esta manera... Porque yo digo, yo estoy aquí en enlace, no le voy a decir a la gente, no escuche Faro del Caribe porque no está muy... No, es diferente. Más bien a mí me gusta escuchar. Yo he tenido, verdad, he tenido líderes que hoy considero... Hay cuatro líderes que Juanita y yo hemos pedido que sean como nuestros pastores, nuestros líderes, que hay alguna cosa y vamos a donde ellos. En muchas cosas yo pienso muy diferente a ellos. Por dicho. Yo pienso muy diferente a ellos. Y no porque así piensa él, yo tengo que pensar igual, seríamos robots. Yo creo que si un pastor le diga que no vea es contraproducente, o sea, ahí estamos de acuerdo. Si yo le digo, no lo vean, no lo oigan, más bien le estoy diciendo, ¿verdad? Veálo, Jorica. Hágalo. Si le puedo decir, vea, cuando usted escuche al pastor que viene antes de aquí entre nos, póngale mucha atención. Tenga mucho cuidado con lo que él dice. ¿Me entiendes? Yo podría, como pastor, darle alguna observación. Pero prohibirle, yo creo que eso no es respetuoso. Excepto que fuera ya una línea doctrinal totalmente divergente a la que yo enseño, ¿verdad? Yo le digo, vea, hermano, yo no recomiendo tal cosa. Eso es control y el control. Pero yo le puedo dar un consejo como pastor, yo le recomiendo que no lo vea. Pero yo que le diga, ¿verdad? Criticar a los pastores y decir que no lo vean en absoluto, creo que eso más bien ni funciona ni es correcto. Y ahí el temor que me da es que más bien... Yo también creo que eso es terrible. Desde un púlpito no puede haber un montón de críticas para otros pastores. No, si hay. Si uno quiere que la gente se vea la verdad, enséñenle la verdad, sin necesidad de criticar al resto. Ni siquiera tiene necesidad de mencionarlo. Aclare verdades. Deje claro lo que dice la palabra. Pero no se vaya a lanzar en restres del púlpito contra otros, porque pienso que no es saludable para la iglesia. No es saludable para la gente. Deja ver la inseguridad del pastor. Lo que le está enseñando es a su mismo pueblo criticarlo a él tarde o temprano, porque si usted es un criticón, su gente va a ser un criticona también. Es cultural. La Biblia habla, si habla de silla de escarnecedores, imagínese de los púlpitos de escarnecedores. Oye, sí, eso que dijo el superpastor Alejandro, la superpastora Consuelo, además de todo lo demás, es muy importante. El pastor Alejandro mencionó control, y el control es brujería. Nadie le dice a nadie qué hacer. Eso no es así. También me habla mucho de que, para la persona que hizo la pregunta, y es que este pastor que está en esa situación, está fuera de su llamado. Él no fue llamado a eso. Entonces, usted tiene que cuestionar cuál es el estado espiritual de esta persona. Y eso se imparte, es cierto. Como el pastor, las ovejas. Entonces, ese hombre necesita a alguien que le diga, ¿sabes qué? Dios no te llamó a ti a ser un juez. Ponte de nuevo y vuelve a la línea y ponte en el centro y alimenta a las ovejas. Como el Señor dice, no critica a las ovejas. El pastor Juan Carlos dice aquí que si la doctrina de Colombia, don Juan Diego, la doctrina de Juan Calvino, es sana, ¿qué opina usted, pastor Juan Carlos? Juan Calvino es uno de los reformadores protestantes, o sea, los que salen después de la separación del movimiento Martín Lutero de la Iglesia Católica, que comienza en 1521. Juan Calvino es de la generación siguiente, desarrolla su ministerio en su original Francia y en Ginebra. Él era abogado, entonces él fue el verdadero teólogo sistemático, digamos, de la reforma protestante. Su doctrina es sana en la Trinidad, en la Revelación, en lo que llamaríamos la doctrina del Espíritu Santo, todo eso era una doctrina sana. El gran problema con la doctrina de Juan Calvino es en un aspecto, bueno, en cinco para mí, pero solamente voy a mencionar uno, que es la famosa doctrina de la doble predestinación, que Juan Calvino creía en eso, en último análisis, que Dios había escogido a algunos para salvación y había escogido a otros para condenación. Entonces, ese es el gran problema, pero en realidad son cinco, ¿verdad? Que del movimiento en que yo pertenezco no creemos de Juan Calvino cinco temas. O sea, ustedes creen que la salvación se pierde. Digamos, porque se conoce a Calvino y a Armenio, más que todo por la posición de que se pierda la salvación, no se pierde. Olvidando las otras, yo en... Bueno, no, ni me meto ahí. La cosa es que, pero ustedes, los nazarenos o la mayoría de los nazarenos, piensan en la seguridad de la salvación o piensan que... o no. Pensamos en la seguridad de la salvación, pero que la salvación se podría perder. O sea, ni en la inseguridad de la salvación. O sea, piensan que si es seguro, si está en Cristo... Pensamos que la gracia se puede resistir, ¿verdad? Que sería... que la expiación no es... Pero si la gracia se resiste, ya no la recibiste. Ah, se puede resistir la gracia o no es recibida, claro que sí. Y Dios perdona todos nuestros pecados o... Pero si uno rechaza la gracia, no tiene forma. Esa es la grafía contra el Espíritu Santo. Cuando usted rechaza el camino para llegar al Señor retribuyéndole que Él no es quien dice ser. Calvino pasa como con muchos... que sus discípulos son peores que el maestro. Entonces, los radicales de Calvino llevan esto al extremo. Yo no sé si Calvino lo hubiera hecho así. Pero nuestro gran problema es que haya una lista de salvos y una lista de condenados. Es así. Entonces, ¿cómo va a saber yo en cuál lista estoy? O para qué predicar si ya de por sí... Ese es el problema, ¿verdad? ¿Para qué evangelizar si ya Dios tiene en este país los que van a ser de Él? Y aquel otro, ¿verdad? Eso le decía una vez al famoso predicador, ¿verdad? ¿Para qué va a ir, muchachos, si ya Dios tiene a los salvos? ¿Para qué va a ir usted, verdad? Ese es el gran problema con esta doctrina, que no solamente es de Calvino, sino que viene de Agustín. Entonces, también está en la Iglesia Católica Romana en unos sectores agustinos de la mina. Como pastor Alejandro, era abogado y pastor. Sí, pero por eso tuvieron la ventaja de poder estructurar la doctrina, algo que no hizo Lutero. Lutero nada más lo dio, hizo un catecismo pequeñito y uno grande, pero Calvino es el verdadero, digamos, teólogo que organiza la... En un libro que se llama Instituciones de la Fe Cristiana, es un libro brillante de Calvino. Muy bien. Sí, oye, hablando de eso, superpastor Juan Carlos, no sé si tú estarías con esta opinión mía, pero yo les recomiendo, con una mente abierta a todos, leer las instituciones de Calvino. Es un texto brillante, hermosísimo, el lenguaje y la exposición de las escrituras y la doctrina está hermosa. Excepto que en estos dos aspectos que superpastor Juan Carlos acaba de comenzar, pero la doctrina de la revelación natural, esa idea de que todo hombre, como Pablo la presenta en Romanos 1, que todo hombre conoce a Dios por las cosas creadas. Es una hermosura, bien educador. Oral Roberts decía, un cristiano maduro debe de estar dispuesto a verlo todo y leerlo todo y sacar y mantenerse en grávitas. Es decir, no moverse de donde está convencido, pero no es malo exponerse a todas estas escrituras y lecturas, es bueno. Y que se me olvide nada más un memorándum aquí interno para los enlaces. ¿Será posible? Y preguntarle a Juan Carlos, Juan Carlos, algo que alguien escribió hace 400 años, 300 años, que ya es información pública, creo que en Enlace Plus no tendríamos problema como de agarrar esa documentación, subirla gratuitamente, por supuesto, y hacerla, porque uno, ¿dónde consigue estas cosas? Entonces, podríamos como facilitar, ¿cómo lo ves? Pero hay editores, ¿verdad? No, no, no. Por las traducciones y por todo, hay editores que... No, 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 por eso, pero... Está con los respectivos permisos, me imagino. Pero los documentos, entiendo que los documentos, ya después de 50 años, entiendo yo que son de dominio público, puedo estar equivocado nuevamente, pero... Es que yo digo, hay que hacer esto accesible a todo. Hay que hacer el ejercicio y ver qué derechos se podrían estar violando y si está libre la exposición de los mismos, pues yo creo que valdría la pena publicarlo. Y es mejor leer lo que ellos dijeron que lo que ellos dicen que lo que la gente dice que ellos dijeron, que eso para mí no hay un problema. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.